Con el nuevo año aparecen los propósitos que muchas personas se trazan, una dinámica que según una experta son importantes. Eso es todo un tema porque a nivel de ciencia no habría ninguna diferencia entre un día y otro, pero el año nuevo representa como una nueva oportunidad a nivel simbólico de empezar de nuevo. Entonces por eso los propósitos es una dinámica que ojalá se mantenga, pero ojalá se cumpla, ¿verdad? Donde sean propósitos realistas. Que los propósitos estén apegados a la realidad de cada persona es un elemento importante que cada uno tiene que tomar en cuenta a la hora de trazarse esas metas para 2020. No que se pongan unas metas muy altas que sean imposibles de cumplir porque si no se van a frustrar y va a ser un año entonces doloroso. Cuando entonces llega el 31 y ven los propósitos del año anterior y no se cumplió nada porque fueron expectativas muy altas, entonces viene una sensación de malestar. Entonces que siempre los propósitos sean realistas de acorde a la economía, al tiempo y al estilo de vida que llevan. El recuento de propósitos cumplidos puede causar sensaciones difíciles. Por eso el manejo que cada persona haga es fundamental según la especialista. Claro que sí, porque entonces es como, puede haber una sensación de fracaso, ¿verdad? Pero lo que hay que revisar entonces es qué propósitos me estoy poniendo. Porque si lo que me estoy poniendo de propósito es comprarme un carro y mi sueldo apenas me da para sobrevivir, digamos, podría primero decir, bueno, no, primero me ordeno económicamente y puedo empezar un ahorro para poder intentar comprarme un carro. Pero no necesariamente es que este año logre tener el carro. Puedo iniciar el ahorro, entonces que los propósitos sean muy realistas o que diga, bueno, voy a tener una casa de aquí a cinco años, no de aquí a seis meses, porque entonces son propósitos que nos frustran y nos generan una sensación de fracaso cuando no son realistas. Que todos sus propósitos se cumplan en este nuevo año es el deseo de TV Sur.